Hola a todos, bienvenidos a Misteriosamente, en este video les traigo los 7 parques naturales más impresionantes del mundo, espero les guste. Número 7. Islas Galápagos. Las Islas Galápagos ubicadas aproximadamente a 600 millas de la costa de Ecuador, siguieron siendo un secreto natural muy bien guardado durante millones de años. Durante ese tiempo, el archipiélago se convirtió en un hogar para un elenco estelar de plantas y animales. El primer visitante más famoso fue Charlie Darwin, un joven naturalista que pasó 19 días estudiando la flora y la fauna de las islas en 1835. En 1859, Darwin publicó sobre el origen de las especies, que introdujo su teoría de la evolución y las Islas Galápagos. Desde entonces, la noticia de estas islas y su magnífica belleza ha crecido constantemente. En 1959, Galápagos se convirtió en el primer parque nacional de Ecuador, y en 1978 fue nombrado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Hoy más de 275 mil personas visitan las Galápagos cada año para ver esos increíbles animales y paisajes por sí mismos. Por asombroso que creas que serán las Islas Galápagos, rutinariamente superan las expectativas. Es un lugar donde los lagartos nadan, los pájaros caminan y los humanos por una vez, no ocupan un lugar central. Número 6. Parque Nacional Canaima, Venezuela. El Parque Nacional Canaima está ubicado en el estado Bolívar, Venezuela. En el año 1994 fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Tiene una extensión de terreno de más de 30 mil kilómetros cuadrados, por lo que es considerado el sexto parque más grande del mundo. En su territorio tiene abundantes caídas de agua, lagunas y lo más particular de todo es que cuenta con gran cantidad de mesetas de roca de gran altura, y con un relieve especial que tiene millones de años de antigüedad. Los tepuyes desarrollan su propio ecosistema, por ende su biodiversidad es particular. Estas formaciones rocosas conforman el macizo guayanés, y son de gran interés geológico por ser únicas en el mundo. Número 5. Parque Nacional Banff, Canadá. Con casi 5 millones de visitantes al año, el Parque Nacional Banff es la atracción turística más visitada del país. El paisaje de este parque parece sencillamente sacado de una postal. Montañas con picos nevados, lagos de aguas brillantes, cascadas que parecen infinitas y bosques oscuros que rodean los senderos. Probablemente este sea el paisaje que la mayoría se imagina cuando piensa en Canadá. Las montañas rocosas son las responsables de estas imágenes únicas. Esta cadena montañosa se extiende por casi 5.000 kilómetros desde el norte de la provincia de Alberta, en la costa oeste de Canadá, hasta Nuevo México, al sur de Estados Unidos. Además, los senderos que recorren el parque varían en dificultad, por lo que hay opciones para todo tipo de visitantes, desde principiantes hasta experimentados. Número 4. Parque Nacional de Oulanka, Finlandia. El Parque Nacional de Oulanka sorprende por la variedad de plantas, aves, ríos y terrenos que tiene. El alce, los renos y pequeños mamíferos son los animales que más se pasean por el parque. También los osos lo recorren. En cuanto a los lobos, los glotones y los linces, aunque los hay no son muy comunes. La gran variedad de aves que habitan el parque se pueden ver dependiendo las zonas donde éstas tienen su hábitat. En el parque hay dos ríos principales, el Oulankajoki y el Kitcajoki, varios afluentes y muchos torrentes. También hay zonas húmedas y pantanales, gargantas con verticales paredes rocosas y algún que otro pequeño barranco. Todo esto cubierto en más o menos proporción por un frondoso bosque, que esconde abundantes tipos de plantas donde cabe destacar la orquidea calipso, una de las primeras flores que florecen en primavera. Esta gran diversidad produce los mejores entornos para que la naturaleza sea variada, y esta característica es el mayor atractivo del parque nacional de Oulanka. Número 3. Parque Nacional Zarek, Suecia. Es uno de los grandes atractivos para los amantes de la aventura por su increíble paisaje natural, del que hacen parte valles, glaciares, ríos rápidos y montañas alpinas. En 1909 fue declarado parque nacional y forma parte del sitio de patrimonio mundial de Laponia. Quedando atrás la civilización y dejándose maravillar por la naturaleza, se puede acceder hasta este lugar caminando por alrededor de un día, o tomando un helicóptero hasta la entrada del parque ya que está prohibido el sobrevuelo sobre el sector. Es posible caminar durante varios días sin encontrarse con otras personas, por los que es necesario llevar todo lo indispensable en la mochila. En su interior no hay caminos trazados, puentes o albergues, en donde los únicos vestigios de civilización es un teléfono de emergencia ubicado en el centro del parque. Un paisaje rocoso muy popular para los amantes del montañismo y el trekking por sus increíbles paisajes, en donde los más expertos podrán disfrutar de algunas de las cumbres más altas de Suecia, mientras que para los caminantes aficionados el recorrer lo puede llegar a ser difícil debido a la lluvia, la nieve y la falta de infraestructura. Se trata de un lugar de grandes contrastes entre los profundos valles y las altas cumbres, habitado por la comunidad indígena Sami, quienes viven en pequeñas aldeas cuidando de sus renos, manteniendo vivas sus tradiciones ancestrales y ayudando a proteger su riqueza natural que los rodea. Número 2. Valle Hiu Chai, China. El Valle de Hiu Chai Gou es una reserva natural y parque nacional, ubicado en el norte de la provincia de Sichuan, en el suroeste de China. El área de interés paisajístico e histórico del Valle de Hiu Chai Gou es parte de la cordillera Minsan, en el borde de la meseta tibetana del Himalaya, y se extiende por más de 72.000 hectáreas. Es conocido por sus numerosas cascadas de varios niveles, lagos coloridos y picos nevados, con una elevación que oscilla entre 2.000 y 4.500 metros. Como uno de los sitios escénicos más espectaculares de China, el Valle de Hiu Chai es el destino perfecto durante todo el año con el cambio de estaciones y los paisajes más sensacionales. Hay plantas y especies en peligro de extinción que puede descubrir, con una caminata aventurera en los coloridos grupos del bosque. Este fantástico lugar pintoresco es conocido por sus formaciones de travertino que han creado algunos de los paisajes más coloridos del parque. Los estanques a menudo se llaman las cinco piscinas de colores, debido a la piedra caliza de colores y las aguas cristallinas, los estanques exhiben el espectro del arco iris y el mejor momento para ver esto es entre septiembre y noviembre. El sitio del Valle de Hiu Chai Gou fue inscrito por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad, en 1992 y Reserva de la Biósfera Mundial en 1997. Número 1. Cueva Badnajokul, Islandia. Las cuevas de hielo tienen un encanto que nos lleva a un mundo mágico, como si fuera una historia. Y es que viendo estas fotografías quien no querría pasear por ellas. Podemos encontrar este en Islandia, justo debajo del glaciar Badnajokul. Cada año, ofrece vistas únicas e insustituibles, porque durante el verano, la parte inferior del glaciar se inunda con agua, que se congela en otoño con las primeras olas de frío. Este fenómeno cíclico de escaladas y cascadas significa que hay más de una cueva y que cada invierno las encontramos en diferentes puntos. El hecho de que cada año estas galerías aparezcan en diferentes lugares hace que el trabajo de los guías locales sea muy importante, ya que se ven obligados no sólo a buscarlos, sino a inspeccionarlos a fondo para asegurarse de que sean seguros. La cantidad de visitantes que atrae cada invierno. Sin duda es un lugar único que una y otra vez que visitemos nos ofrecería vistas excepcionales e irreemplazables.